y vamos a empezar a hacer una breve presentación de lo que esperábamos hoy. Hoy tenemos el privilegio de contar con un grupo destacado de expertos que nos acompaña algo de todo el día. Ellos comportaron su varias experiencias y conocimientos sobre temas claves que están dando forma a nuestro futuro, a nuestro sector. La primera intervención, Ana Charles, coordinadora del área de la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del Ministerio de Agricultura, nos ofrecerá una visión detallada de cómo la política agraria común está influyendo en nuestro sector y los cambios innovativos más recientes. A continuación, Raúl Bogas, investigador del ITACIL, nos hablará sobre las experiencias en digitalización en ovino de leche. Raúl nos mostrará cómo la tecnología está transformando la producción de leche de oveja, mejorando la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad en las explotaciones. A continuación, María Eugenia Blasco, representante del Grupo Pastores, nos va a presentar una experiencia de la digitalización del ovino de carne del grupo PESOBI y lo que va a hacer María Eugenia es presentarnos los casos prácticos y ejemplos de cómo la digitalización está siendo aplicada para mejorar la producción de ovina de carne en su tierra, en Aragón. Por último, a eso de las 12 y 25, Sebastián Martín, veterinario asesor de Oviverso, no hablar del impacto de jefe en nuestra ganadería. Nos va a ofrecer una visión personal y profesional sobre cómo la adaptación de las nuevas prácticas y etnologías por parte del ganadero para mejorar la eficacia y la sostenibilidad de la explotación ovina. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros ponentes por dedicar su tiempo y compartir su conocimiento con vosotros a lo largo del día y también agradecer a ustedes por participar en esta jornada tan interesante. Quiero agradecer también, por supuesto, a las jornadas inter-empresas por la organización de este evento, a los sponsors que tienen aquí en pantalla, los principales y los que nos acompañan y hacen que todo esto sea posible. Espero que las presentaciones de hoy no sean solo informativas, sino que también sean inspiradoras y nos lleven a reflexionar y debatir sobre el futuro de nuestro sector ovino. Su participación activa es clave para el éxito de este evento y su ánimo de aprovechar al máximo esta oportunidad para aprender, compartir y contactar con otros profesionales del sector. Notas prácticas, ya estoy acabando. Las presentaciones se van a grabar, están grabándose ahora mismo. Luego, en la web del foro, lo conocen todos perfectamente, van a estar colgados unos resúmenes que va a hacer la organización y las presentaciones que estén disponibles también estarán disponibles ahí. Y les pido, por favor, que pregunten todo lo que haga falta. Las preguntas las vamos a hacer al final, en el último turno, pero durante la presentación pueden ir haciéndolas para ir preparándolas nosotros y hacer una mesa redonda a que sea lo más, al final, lo más ágil y posible y que sea lo más efectiva para todos. ¿Vale? Bueno, pues empezamos con la primera presentación. Nos la va a dar Ana Charles. Ana Charles es veterinaria. Ella estudió en la facultad en León y se incorporó al cuerpo nacional ya hace algunos años y trabaja en el Ministerio de Agricultura desde entonces. Ha estado en distintos puestos, casi todos o casi siempre relacionados con la producción y los mercados ganaderos, el diseño y las aplicaciones de la PAC y ha pasado también por la representación de España en Bruselas. Este puesto es fundamental y aunque parezca que no es fundamental porque ahora mismo estamos en un proceso de elecciones, id a votar, a quien sea, pero id a votar, porque ahora mismo nos estamos jugando el futuro más que nunca. Votad a quien queráis, pero id a votar a Europa. Lo que estáis diciendo en Europa van a decidir por nosotros lo que pase. Y Ana, en su tabla de allí en Bruselas, pues vio cómo funciona la política y la conoce desde dentro y nos va a explicar perfectamente todas estas cuestiones de la PAC. Bueno, nada más, Ana. Te cedo la palabra y adelante. Gracias. Vale. Vale, pues muchísimas gracias, Tomás, y muchas gracias, como siempre, a la organización del foro por contar con nosotros y por incluir siempre una presentación de política agraria que, bueno, pues ya sabéis que en este sector es particularmente importante. Voy, ¿me escucháis bien, verdad? Voy a intentar paz. Sí, es que van un poco con retardo el pasarla hacia positivas. Bueno, la directora general ya ha contado el contexto, ha explicado perfectamente cómo está el sector, cómo está el mercado, cuáles son los principales retos. Y bueno, a mí lo que me toca en un sector tan dependiente de las ayudas de la PAC, como es el sector ovino y más este año en el foro, es yo creo que hacer balance, hacer balance de lo que ha sido la PAC en este primer año de aplicación y también hacer un poquito balance de todo lo que ha ido pasando este año con las movilizaciones agrarias y las medidas que se han ido adoptando por parte del ministerio y como comentaba también la directora, que han culminado la primera parte, bueno, se van poniendo en marcha a través del foro de ganadería extensiva que se celebró hace dos semanas en Toledo. Para hacer balance de la PAC, yo me voy a centrar fundamentalmente en hacer balance de lo que han sido los ecoregímenes y las ayudas asociadas, que también lo comentaba la directora. Por empezar, por empezar por los ecoregímenes, vamos a hacer un poquito de repaso. Como sabéis, hay dos ecoregímenes para las superficies de pastos, un ecoregimen para las superficies de pastos húmedos y otro ecoregimen para las superficies de pastos mediterráneos. Estos ecoregímenes han sido una de las principales novedades de la PAC en esta campaña. Son medidas que los Estados miembros tienen obligación de poner a disposición de los agricultores y ganaderos y a la que los agricultores y ganaderos se acogen con carácter voluntario. En total son más de mil millones de euros para todos los ecoregímenes, que hay nueve, y para los ecoregímenes de pastos estamos hablando de unos 218 millones, un poquito más, de euros anuales, divididos para los pastos húmedos y para los pastos mediterráneos. Húmedos y mediterráneos, ya lo conocéis todos. Según la plurbiometría media de los últimos 10 años, hemos dividido España en comarcas. Los que están por encima de la media ya son comarcas en pastos húmedos y las que están por debajo de la media serían comarcas en pastos mediterráneos. ¿Cuáles son los requisitos para recibir estos ecoregímenes? Bueno, estoy segura que esta vía positiva la habéis visto un montón de veces, tampoco me voy a extender, pero sí que lo tengamos todos claro. Hay que ser agricultor activo, por supuesto, para acogerse, puedes tener o no derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, es decir, puedes tener derechos o no. En unas hectáreas podrás tener derechos y en otras no, pero puedes cobrar por todas. Hay que ser ganaderos, esto es importante, porque para acceder a estos ecoregímenes, a estas medidas, hay que ser titulares de una explotación ganadera dada de alta en rega con una determinada clasificación y se subvencionan tanto las hectáreas de pastos permanentes como las de pastos temporales. Según las actividades que se realicen en estas hectáreas, puedo acogerme a una práctica u otra. Imagina los hectáreas en las que yo realizo una actividad de pastoreo, pues bueno, me puedo acoger a la práctica de pastoreo extensivo, que es una práctica relativamente sencilla, que consiste en aprovechar a diente con animales propios de la explotación, pastorear durante 120 días al año, respetando unas determinadas cargas ganaderas, que son diferentes según sean pastos húmedos o pastos mediterráneos. En el caso del ovino y caprino, pues bueno, pueden ser beneficiarios los titulares que tengan explotaciones clasificadas como producción de carne, producción de leche o producción mixta. ¿Qué pasa si soy un ganadero que no realizo el pastoreo pero tengo hectáreas de pastos? Y bueno, realizo la actividad de siega, declaro en esas hectáreas en la PAC siega producción, con lo cual aquí tengo dos posibilidades. Puedo acogerme dentro de esos dos ecoregímenes a una práctica de establecimiento de islas de biodiversidad o puedo acogerme a una práctica de siega sostenible. En el caso de las islas de biodiversidad, los requisitos de la práctica es dejar un 7% de las hectáreas de mi explotación sin segar desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto y a partir de esa fecha, el 31 de agosto, realizar una actividad de bien de producción y de mantenimiento que permita la buena conservación agrícola y mediamente al de esas hectáreas y ya no tendría que hacer nada más. Bueno, no usar herbicidas en ese 7% que dejo sin segar. ¿Qué no quiero acogerme a esta práctica? Bueno, pues puedo acogerme a una práctica de siega sostenible que consiste en dejar un periodo improductivo, o sea, 60 días sin segar entre los meses de junio, julio y agosto, 60 días que determina la comunidad autónoma y luego cumplir con una frecuencia de siega limitada según la altitud de mi explotación. Es decir, que aquí tenemos al ovino y caprino como beneficiarios, posibles beneficiarios de corregímenes en las superficies de pasto con tres prácticas posibles a las que acoges. Ya ves si pasa. Aquí no vais a ver nada, pero bueno, sabéis que, como luego estarán a disposición las diapositivas, sabéis que en el caso de la práctica de pastoreo extensivo se exige un periodo mínimo de pastoreo de 120 días al año, pero las que pueden ser seguidos, continuos o no continuos. Las autoridades competentes de las comunidades autónomas pueden reducir ese periodo de pastoreo a 90 días. Además, también en el año 2023 existía la posibilidad de reducir, como hubo una sequía tremenda a lo largo de esa campaña, se posibilitó a las autoridades competentes a reducirlo incluso a 60 días el periodo de pastoreo, porque el pasto estaba muy comprometido y es verdad que esta práctica igual no se podía realizar. Además, también las autoridades competentes de las comunidades autónomas pues pueden reducir las cargas ganaderas. Es decir, si los umbrales de cargas ganaderas de pastos húmedos van de 0,4 en mínimo a 2 UGMs máximo y en pastos mediterráneos van de 0,2 a 1,2 UGMs por hectárea máximo, las autoridades competentes de las comunidades autónomas también lo pueden adaptar. Y lo mismo en el caso de la siega sostenible, ese periodo improductivo que comentábamos, lo de 60 días entre los meses de junio, julio y agosto, son las comunidades autónomas las que deciden cómo aplicarlo. Y aquí en este cuadro lo que yo quería mostraros es cómo se aplica en 2023. No se ve nada, pero bueno, veréis que hay 13 comunidades autónomas que han decidido reducir el periodo de pastoreo. Esas mismas 13 comunidades autónomas han reducido las cargas ganaderas establecidas. Es decir, que al final la práctica ha sido más sencilla con unos requisitos más laxos de lo que inicialmente estaba previsto, porque las comunidades autónomas son competentes y ellas deciden. Y luego, entre los periodos improductivos, pues la mayoría han elegido julio y agosto. Vale, ¿qué ha pasado? Bueno, pues también lo comentaba la directora general, que los ecoregímenes en los superficies de pastos han tenido una acogida mayor de la esperada, ahí lo veis por comunidades autónomas, y casi el 92% de las hectáreas de pastos permanentes y pastos temporales que habían solicitado de ayuda básica a la renta, pues el 92% han solicitado por regímenes. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esto, como decía, comentaba también la directora, demuestra el compromiso con las prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medioambiente, pero a la vez, como se han solicitado más hectáreas que las que se esperaban, pues lo que supone es que los importes planificados han bajado. En cuanto a la acogida a las prácticas, pues lo tenéis también ahí. Mayoritariamente la práctica más acogida ha sido el pastoreo extensivo, prácticamente el 100% en los pastos mediterráneos han acogido a esta práctica, y en el caso de los pastos húmedos, pues fijaros, el 97%. Es decir, que las prácticas de siega han tenido una acogida muy limitada y fundamentalmente ha sido en Galicia. Y aquí tenéis los datos de importes resultantes, que como os decía, claro, se han acogido el 92% de las hectáreas. Se había planificado una acogida menor, pero bueno, al final ha sido, pues ha superado las expectativas, con lo cual los importes han quedado como tenéis ahí, pues si tenemos en pastos húmedos, en el que ha sido necesario aplicar de agresividad para las primeras hectáreas, tanto en pastos húmedos como en mediterráneos, y en pastos húmedos estamos hablando en el primer tramo de un importe de un poquito más de 51 euros, 33,7 casi en el caso de pastos mediterráneos, y en el último, en el tramo 2, en el segundo tramo de agresividad, pues nos hemos ido al importe mínimo, porque claro, la acogida ha sido mucho mayor y el presupuesto pues es el que es. Al final esto son las más contadas. Es el presupuesto que es, se solicitan más hectáreas los importes. De cara a 2024, ¿cuáles son los cambios? Aplicar en esta campaña que se está solicitando, la campaña que estamos de solicitud único ahora mismo, que sabéis que acaba el plazo el 15 de junio. Bueno, en este caso no hay modificaciones en lo que son los requisitos de las prácticas, sí que hay modificaciones en lo que se refiere a la gestión y el control. Estas prácticas quizás son sencillas de entender, sencillas de realizar, un pastoreo, una siega, pero muy difíciles de controlar y de gestionar. Con lo cual ese ha sido el reto. Al final, aún intentando simplificar y no crear, generar cargas administrativas, efectivamente se crean cargas, pero bueno, esto luego la Comisión Europea es muy estricta, hay que justificarlo todo, que todo el dinero público se controla perfectamente el gasto, con lo cual ha sido un poquito, por más que lo hemos intentado, es inevitable que al final haya que hacer determinadas declaraciones de cara a percibir estas prácticas. ¿Qué es lo que cambia ahora en 2024? Bueno, sabéis que en la solicitud, en el momento de solicitud única hay que relacionar las parcelas de pasto con los códigos rega que van a pastar allí. Bueno, pues en esta campaña, en el caso que sea que se trate de pastos comunales, como la información ya la tendrán las autoridades competentes, pues no hay que hacer esta relación parcelas de pasto con parcelas con códigos rega de explotación, no hay que indicarlo en la solicitud única, ¿vale? Eso es una simplificación en la que, bueno, pues hemos estado intentando trabajar para que cada vez los requisitos de la práctica sean menor y generar menos cargas a los ganaderos. En el caso que ya no sean pastos comunales, sino que sean explotaciones de producción y reproducción, pues se permite también que en el momento de solicitud única esa unión de los códigos rega con los códigos de pasto se haga a través de grupos de parcelas. Grupos de parcelas que serán aquellas que disten menos de 10 kilómetros en TESI o que disten menos de 10 kilómetros de la explotación ganadera principal. ¿Qué ha pasado también? Ya sabéis que aquí se ha eliminado la obligatoriedad del cuaderno de explotación y además se ha simplificado también mucho todo ese tema. ¿Qué pasa? Que estaba previsto que se anotaran las fechas de inicio y de fin del periodo de pastoreo en ese cuaderno que ahora es voluntario. En este caso, para solventarlo y ahí había un hándicap en la gestión y el control, este año en la solicitud única hay que recoger la fecha prevista de inicio y fin del periodo de pastoreo. Eso para que se pueda controlar que los 120 días o los 90 días que si la autoridad competente los reduce, para poder controlar eso hay que decir las fechas previstas para la realización del pastoreo en la solicitud única. ¿Qué pasa? Que las fechas cambian. Cuando se realiza la solicitud probablemente no sabes qué va a pasar, cuándo van a ir los animales, cuándo van a volver. Con lo cual se deja una flexibilidad de 15 días. Si de las fechas que se incluyen en la solicitud única el ganadero se desvía más de esos 15 días, tendrá que hacer una anotación o comunicarlo electrónicamente a las comunidades autónomas como estas consideren o se establecerán fotos geolocalizadas o cualquier otro sistema de control que la autoridad competente habilite. Solo si se desvían esos 15 días. Con lo cual, bueno, yo soy consciente que me vais a decir que son muchas cargas administrativas, pero bueno, esto es muy difícil de controlar y hay que justificarlo ante la comisión. Y en el caso de la siega, pues bueno, lo que se cambia en el 2024 también es consecuencia de los cambios en el cuaderno electrónico de explotación. Con lo cual, esas anotaciones previstas en el cuaderno se van a realizar en papel y estarán a disposición de la autoridad competente cuando esta considere. ¿Cómo estamos ahora? Esto estamos, os comentaba lo que ha cambiado en 2024. Ahora vamos a ver lo que cambia, lo que estamos para 2025. Para 2025 se va a modificar el Plan Estratégico Nacional, con lo cual estamos en fase de diálogo informal con la comisión. Bueno, hemos propuesto modificar o simplificar algunas prácticas de los ecorregímenes de pastos y en estos momentos lo tenemos casi prácticamente cerrado, pero no del todo. Así que os pongo ahí un tira y afloja porque cualquier modificación con la comisión no es sencillo. Hay cosas que nos está costando muchísimo, que nos las acepte, vamos por justificación diaria casi, pero bueno, estamos en ello y bueno, se supone que a lo largo de esta semana tendremos ya el visto bueno o no. Se supone que acaba esta semana la fase de diálogo informal. ¿Qué hemos propuesto para los ecorregímenes? Bueno, pues en el caso del pastoreo extensivo, para que no, ese cuadro que os ponía en las primeras diapositivas, que no veíais nada y que las comunidades autónomas habían bajado las cargas ganaderas bajo determinadas circunstancias, pues bueno, lo que proponemos es que si las autoridades competentes van a disminuir las cargas, todas solo se puedan bajar a 0,2 UGM en pastos húmedos y a 0,1 en pastos mediterráneos. Es decir, que no cada comunidad autónoma cambie a una cifra porque se generan al final entre ganaderos limítrofes, casi en la misma comarcas limítrofes, una de distintas comunidades autónomas, se toman diferentes decisiones y creemos que esto simplifica. Y bueno, esto sí que tenemos luz verde de la comisión, salvo que sea por un fenómeno climático que ocurra una determinada campaña, pero bueno, esto tenemos luz verde para que las decisiones que se adopten valgan para todo el periodo PAP, salvo lo que os decía, salvo que sea una sequía extrema o una determinada campaña que se adopte una decisión puntual en un momento dado. En cuanto a la siega, lo que proponemos es que las islas de biodiversidad, que eran el 7% sin segar, bajen al 4%, esto también tenemos luz verde de la comisión. Y en la siega sostenible, pues bueno, nosotros proponíamos que los 60 días improductivos los eligiera el ganadero y que el periodo se amplíara de mayo a septiembre en vez de ser solo junio, julio y agosto. Y en esto, pues bueno, hemos tenido bastante problemas con la comisión, sobre todo con la parte, con la comisión de Envi. Y bueno, pues saldrá, pero no va a salir todo lo laxo simplificado que a nosotros nos gustaría, con lo cual, pues bueno, el mes de septiembre probablemente no estará incluido. Y el ganadero solo podrá elegir entre dos periodos que establezca la comunidad autónoma. Paso a las asociadas, que bueno, también lo ha comentado la jefa, pues básicamente sabéis que en este periodo PAC que hemos empezado en 2023 ha hecho un importante esfuerzo y se ha aumentado la dotación de ayudas acopladas. Y en el caso del ovino y caprino, respecto a la PAC anterior, han aumentado un 17%. También ha habido un importante cambio, ya sabéis que a partir de esta campaña ya hasta ahora las ayudas eran ovino y caprino por separado. Y ahora desde 2023 las ayudas van por orientación productiva. Tenemos una ayuda para el ovino de carne, otra ayuda para la producción sostenible de leche de oveja y cabra. Y luego una tercera ayuda para el ganado, vino y caprino, que no tiene pastos a su disposición, pero realiza el pastoreo sobre superficies, restos hortoflucículas, barbechos o rastrojeras. Ahí tenéis, bueno, los requisitos son bastante parecidos a los de la PAC anterior, con lo cual no me voy a extender mucho. Y ahí os he marcado en amarillo los importes que esperábamos, los que planificamos en su momento de lo que podía pasar. Y como veis, quedaros con estas cifras, pues habíamos planificado 14,5 euros en el caso de la carne, 12,5 en el caso de la leche y 10 casi 3 en el caso de las rastrojeras. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que desde que se planificó han pasado muchas cosas. Llegó un COVID, llegó una guerra de Ucrania, una sequía extrema, problemas estructurales del sector y los censos cayendo. Con lo cual, los importes definitivos de esta campaña, pues los tenéis ahí. Si os lo vino y caprino de carne, nos hemos quedado en 15,6. Estábamos en 14 y pico lo planificado. La leche de oveja y cabra, casi 16 euros. Pero estábamos pensando, lo planificado era que cobrara más la carne que la leche. Y ha sido, se ha dado la circunstancia al revés. Y en el caso de la ayuda a rastrojeras, como la llamamos nosotros por abreviar, pues bueno, no ha tenido la acogida que nos esperábamos. Ha habido muchos menos animales subvencionables. Entonces, pues uno de los 10 euros previstos estábamos en 13. Esta ayuda ha tenido una buena acogida en las dos Castillas y en alguna otra comunidad autónoma. Pero, por ejemplo, en Extremadura, en Andalucía o en Murcia, que se hizo precisamente por los restos autofrutícolas por esas comunidades autónomas. Pues no ha tenido la acogida que se esperaba. Toca entonces, pues reflexionar y valorar si nos vamos a tomar este año de reflexión, analizar todos los datos y valorar, por tanto, con las comunidades autónomas y con el sector, si es necesario o no realizar algún ajuste en las ayudas acopladas o están bien diseñadas. Vamos a darnos un margen y reflexionar entre todos. Y vale, porque ya no creo que voy justita de tiempo por acabar. Cinco minutos, Ana. Pues justo, voy a acabar. Perfecto. Perfecto, porque es la última. Lo comentaba también al principio, aunque la primera diapositiva no se vio bien. Un año complicado, venimos de años complicados, pues lo hemos hablado, el mercado, la sequía, Ucrania, todo. Movilizaciones agrarias, respuesta del ministerio, 43 medidas para el sector agrario en diferentes ámbitos, recoger medidas fiscales de cadena, de simplificación de la PAC, de lo que hablábamos de los ecosregímenes. Y bueno, os he dejado el link ahí, pero sí quería centrarme un poco en lo que fue el foro de ganadería extensiva y las 10 propuestas de simplificación que propuso el ministro de Agricultura. Bueno, el foro se dividió, se centró en ovino y caprino y en vacuno y en cada sector se dividió, se trabajó en dos mesos sectoriales, una dedicada a la sanidad y otra dedicada a la rentabilidad y los mercados. Se tocaron muchísimos temas, aunque no están luego las propuestas del ministro con los que procederá a seguir trabajando. En el foro los temas que se trabajó de manera que se recogieran las propuestas del sector. El ministerio no participó en los debates y, como notaré todo, facilitó las labores de secretaría, pero bueno, lo que salieron de las conclusiones son las propuestas del sector, no las propuestas del ministerio. Y ahí se habló de relevo generacional, de la necesidad de simplificar el acceso a los programas o favorecer a la ganadería extensiva en el relevo. Se habló de mercado, se habló de seguros agrarios, se habló de PAC y necesidad de simplificar el coeficiente de subvencionalidad de los pastos, por ejemplo. Se habló un poquito de todo, que todavía no han salido todas las conclusiones, pero bueno, que son las propuestas del sector y en las que el ministerio ha tomado nota y procede a avanzar. De hecho, en el caso del relevo generacional, se va a celebrar una conferencia sectorial en julio, ministro con consejeros, en los que se va a preparar una que ya llevan trabajando en grupos de trabajo. Y se va a elaborar una estrategia o completar una estrategia para facilitarle las nuevas incorporaciones, el acceso a la tierra, facilitar los ceses anticipados mientras se incorpore otro a la misma, otra persona a la misma explotación. Y bueno, en eso ya se está trabajando y bueno, yo me alegro de que en el foro de ganadería extensiva se reflejara la problemática en estos sectores para que se pueda como incorporar esto también a la estrategia. En el caso de las 10 propuestas del ministerio, pues bueno, ya lo sabéis, el veterinario de explotación va a pasar a ser una figura voluntaria. Esta figura entraba en vigor, si no recuerdo mal, en mayo de este año, se iba a prologar un año, pero bueno, ahora va a tener carácter voluntario y se va a simplificar el contenido del plan sanitario integral. En el caso de bienestar animal en el transporte, que también es otro tema que preocupa mucho al sector, pues también se debatió mucho sobre este tema y se propuso o lo que ha quedado recogido en estas propuestas es que, bueno, que por supuesto la postura del sector sea la que se defiendan las instituciones comunitarias. Y en el caso de la rentabilidad, pues para el sector ovino o vino de carne, sobre todo, pero bueno, la leche no tiene por qué estar fuera de aquí tampoco. El ministro se comprometió a llevar a una conferencia sectorial con los consejeros la posibilidad de desarrollar una intervención sectorial en el sector ovino dentro del TAPAC. Sería una especie de, muy parecido a los programas operativos que tienen las frutas y hortalizas y bueno, si todas las comunidades autónomas están de acuerdo y el sector lo apoya y se encuentra, se libera presupuesto de alguna de otra de las medidas de la PAC, esto se podría poner en marcha. Es interesante, siempre que el sector esté comprometido, ya sabéis que son actuaciones que se llevan a cabo a través de las organizaciones de productores, pero que las propias organizaciones de productores tienen que cofinanciar, con lo cual, pues bueno, estamos en un plan estratégico, toda la PAC se planifica, con lo cual, pues bueno, hay que debatir y trabajar por ello. Yo, personalmente, creo que podría ser una iniciativa interesante, pero bueno, hay que trabajar mucho en ello. Y bueno, también quedó como conclusión, pues bueno, por supuesto, cooperar con las interprofesionales, que ya se coopera mucho, espero, pero bueno, especialmente en el ovino y caprino, pues para la promoción de los productos a través de alimentos de España. Y eso ha quedado recogido, pues también en las propuestas. Y no sé si me he pasado mucho del tiempo, pero bueno, espero haber hecho un buen repaso de dónde estamos y nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ana, la has clavado. Perfecto, muy bien. Pues nada, Ana, gracias por tu presentación, no vamos a resumirla porque, bueno, la PAC es difícil de resumir. Y por mucho que queramos, hay muchas cosas, los que sabemos o sabéis, pues sabéis lo que toca por hacer. Espero preguntas, por favor, mandadnos preguntas para hacerse a Ana al final de la presentación. Venga, gracias, Ana. Y pasamos.